Bueno gente, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Esta vez os vengo a traer el top 50 skins Maestrade Heart de Fortnite Battle Royale Chicos, como ya sabéis, llevamos muchísimos años de este juego Y han salido skins desde muy malas Como puede ser esta Hasta muy buenas como puede ser esta La Galaxy, que para mí es una de las top, top, top Antes de nada, en la descripción tenéis el sorteo de una skin de Grefg Que va a estar muy épica y que posiblemente Próximamente entre en este gran top que he hecho Vamos con el top 50 Para mí un top 50 bastante interesante Tenemos a la Defensora Escarlata Una skin que combina bastante bien los colores Y que he visto a bastantes pres utilizarla La verdad, la pongo en este top 50 Porque creo que es una skin que ahora actualmente Se utiliza bastante poco Pero que es bastante interesante de ver y de jugar Vamos con el top 49 Es el esqueleto de Halloween, chicos En época de las tempestades En época de los miedos, temores En época de Halloween Tenemos diferentes skins Y para mí mi favorita y que va a entrar en este top Es la del esqueleto de Halloween La verdad, una skin bastante utilizada Que da ese toque de humor a esta fecha del año, chicos Ahora vamos con el top 48 Chicos, la recluta de reconocimiento Buena skin, se ve poco, vale Se ve poco, no la vemos mucho Pero tiene una buena combinación de colores Ese color negro y rosa Le hace que la ponga en este top, chicos Bueno, y ahora vamos con el top 47 Que podría ser también top 5, top 6, vale Es una skin muy buena Ya que nos proporciona 4 estilos en el juego Y es la skin de la asesina híbrida, vale Esta skin es muy buena calidad-precio Si queréis que haga un vídeo sobre skins calidad-precio Que tienen más estilos o tal Decídmelo en los comentarios, chicos Reventad el botón de likes Porque lo haré próximamente Es una skin muy buena calidad-precio Porque tiene 4 estilos Y podemos jugar mucho con ella Y combinarla mucho Yo os la recomiendo mucho De verdad, si la veis en la tienda Os aconsejo que la compréis Obviamente con el código Nacar Si no, no será épica Vamos con el número 46 La Comandante Escarlata, chicos Qué decir de la Comandante Escarlata También se ve bastante poco Y combina bastante bien el color negro Con el color naranja A mí me gusta muchísimo la combinación de colores Ya sabéis que el negro combina con casi todo Excepto con el azul No me gusta mucho la combinación de negro y azul Pero bueno, ahí está la señora Escarlata Bueno, ahora vamos con la Operaciones Sombrías Este top 45, gente Es una skin que vale 1500 pavos Y que parece dora la exploradora Básicamente Tiene el pelo bastante corto Y está, bueno, bastante interesante Nada más que añadir esta skin Me gusta Y por eso la he querido meter en este top Bueno, ahora vamos con el top 44 Una skin que a mí me gusta muchísimo personalmente Que la he utilizado muchísimo Y es el golfista Bueno, la golfista, mejor dicho El color verde me encanta, chicos Ya sabéis que soy de llevar muchos colores llamativos Si no me seguís por Instagram Aquí lo tenéis ArrobaNacarista, chicos Lo podéis ver Y la verdad Una skin que me gusta muchísimo Muchísimo, 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 chicos Así que nada La podéis ir a ver si está en la tienda Y aprovechar a comprarla Y ahora vamos con el top 43 Una skin que he visto ponérsela a muy pros Y a muy noob, chicos Una skin que tuvo mucho hype en su momento Un chaval que hizo un concierto brutal en Fortnite Y estamos hablando ni más ni menos Que de Travis Scott, gente El famoso Travis Scott Es una skin que a mí me gustaría haberla puesto Mucha más arriba Pero actualmente no se utiliza casi Es una skin que se ha quedado Como no anticuada Pero que está tan quemada Que ya la gente ni se la pone Así que, gente La he decidido poner aquí Por entrarla en el top Porque para mí es una de las mejores skins Que ha sacado Y una de las más representativas Conforme a juntar ídolos Con Fortnite Ahora vamos con el top 42, gente Que es la reina otoñal, gente Una skin que me gusta muchísimo No por su aspecto físico Sino por su capa Me parece una sacada Que hayan puesto hojas en su capa O sea, es muy bonita El movimiento que tiene Es precioso Os la recomiendo mucho, chicos Sobre todo en época de otoño Nunca mejor dicho Es una skin que pega bastante Luego vamos con el top 41, gente Tenemos al taxista Vale, una skin que lleva 3 años con nosotros Pero una skin que la verdad Es bastante utilizada a día de hoy O sea, podemos ver a mucha gente Con esta skin Y aunque parezca que no lleve tantos años Siempre la suelen poner en la tienda Por eso es una skin que pongo más delante Que la de Travis Scott Y otras skins que hemos destacado anteriormente Chicos, vamos con el número 39 La corredora fantasma Muy utilizada con la combinación De la mochila con el girasol solar, gente Una mochila muy bonita Y una skin preciosa, gente Yo la pongo en este número Porque me parece una skin Muy, 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 muy guapa Vale, gente Como número 38 en el top Me duele ponerlo aquí tan abajo Pero es el palito de pescado Y ya sabéis que el palito de pescado Tiene diferentes aspectos Como puede ser el agente Palito de pescado Como puede ser el palito de pescado congelado Diferentes aspectos, chicos Que a mi parecer Está como muy explotada Esta skin a Fortnite Le encanta poner palitos de pescado Por todas partes A mi es una skin que me hace mucha gracia Me gusta mucho su diseño Y que no la dejaría de utilizar Por nada del mundo Una de las skins que más utilizo Y una de las skins que más me gustan Sin duda Ahora vamos con el número 37 Ya que es Navidad, chicos Bueno, que acaba de ser Navidad Vamos a ir con las operaciones especiales de Navidad La pusieron nueva este año en la tienda Una skin que está bastante bien Bastante sencilla Y de las de Navidad Que a mi parecer más me gustan, gente Una de las skins más bonitas de Navidad Sin lugar a dudas Vale, vamos con el 36 Vamos con la skin de Harley Quinn Que aquí la tenéis, chicos Una skin que combina bastante bien Bastante interesante De un personaje icónico de Fortnite La verdad, bastante bien Y con el 35 tenemos Infinito, chicos Una skin bastante bonita Bastante brillante Rollo Galaxy Ya sabéis lo que se dice Que todas las skins que brillan así Le suelen gustar a la gente Ahora no me voy a centrar tanto en la skin Como he hecho en las anteriores top Sino que voy a ir más a materia, ¿vale? Os voy a poner aquí la foto Para que la veáis Y ya está Con el 34 va Beef Boss Luego con el 32 tenemos a Tomato Una icónica skin Ya que tenía incluso su propio pueblo Pueblo Tomate Que actualmente ha vuelto Así que chicos Aprovechar ahora con Pueblo Tomate Y darle caña a la skin Tomato Luego vamos a ir con el Banano Gente, una skin que a mi me encanta Que tiene el aspecto de la banana pelada La banana que se va pudiendo Conforme pasa la partida Y la gente Banano Que obviamente todos tendréis Con ese pase de batalla Donde estaban Midas, Brutus Skins brutales Y miagúsculos Ahora vamos con otra skin Que me encanta Una skin súper utilizada El Caballero Negro Una skin súper top Muy, muy bonita Gente, una skin preciosa Aquí la tenéis Y para mí nada más que añadir No hace falta añadir nada de esta skin Simplemente decir que es preciosa Vamos con otra skin Gente, que es muy chula En época navideña Que es el Cascanueces Una skin que me parece súper realista Súper bien hecha Súper bien montada Con ese toque de humor Y ese toque de tenebrosidad Que le da al Cascanueces Me encanta O sea, nada más que añadir Aquí la tenéis Vamos con el top 29 El líder del equipo cariñoso Gente, este precioso osito A mí me encanta Se lleva utilizando hace años En Fortnite Así que sin más que añadir Ya sabéis Esta skin actualmente Está casi desaparecida Pero a mi parecer Creo que todo el mundo la tiene Y es una skin preciosa La verdad Luego vamos con una skin Que quizás no se haya utilizado tanto Que pero a mí me pareció brutal Cuando salió Que es Carnivora O sea, está muy guapa O sea, mirad que skin Más bien hecha Más bien representada Como dándole vida A una planta Carnivora Está muy guapa chicos A mi parecer Le doy un 8 de 10 Ahora el número 27 Que yo hace un año Habéis puesto top 1 chicos Es el Montraz del amor Chicos Este ángel Que utilizaba el Rubius Jugando sus primeras partidas Este ángel Tan interesante Que me encanta chicos No tengo otra palabra Que me encanta Porque es un ángel precioso chicos Con las alas Comía súper bien El pantalón rosa Que le da ese toque De cupido Me encanta O sea, sin duda Una de mis skins favoritas La pongo aquí en el top Porque creo que hay skins mejores Que estas actualmente Pero sin dudas No descarto Que en tops siguientes Pueda estar mucho más arriba Ahora vamos con la siguiente skin chicos Que es la skin De el Cuervo Gente Una skin que hemos utilizado Todos y cada uno de nosotros Creo yo La del Cuervo El Cuervo que al final La juntaron con Deadpool La explotaron bastante Y es una skin Que al principio El Fortnite estaba rotísima La usaba todo el mundo Porque es una skin tenebrosa Que da miedo Que impone Como sangre fría ¿No? Un asesino a sueldo Una skin brutal Para mi De mis favoritas Sin lugar a duda La pongo aquí Porque ya os digo Que lleva años Y con el tiempo Si que es verdad Que se ha ido quedando atrás Ahora vamos con la skin De John Wick La meto aquí Porque es bastante bonita Nada más A mi nunca me ha gustado mucho Pero bueno La tenía que meter aquí Porque si no me vais a jetear Cosa mala Aquí la tenéis Así que nada Vamos con otra skin Que me encanta a mi chicos Que tiene a Triceratops Y a Rex Vale En este caso he elegido a Rex Porque me parece una skin Más significativa La hemos visto usarla mucho A Willyrex Una skin que está muy interesante Una skin que representa Un dinosaurio Que está muy guapa O sea a mi me gusta A mi parecer Y bueno Nada más que añadir Luego tenemos aquí La skin de Tempestad Bastante bonita chicos Rollo Galaxy Que deciros Cuando hay rollo Galaxy Hay skin que os gusta Y hay skin que se vende Epic Games sabe por donde pillarnos Mordiscazos gente Otra skin muy bonita Que da bastante Bastante miedo gente O sea una skin Que da miedo A mi parecer Y que está bastante bien hecha Es un tiburón así Mola ¿no? Para verano Pones esta skin Como de depredador Me gusta Me gusta la verdad Vale Ahora vamos a pasar Al top 21 Velocity Una skin que tiene gran realismo Que está bien hecha Que está bien adaptada Al Fortnite La verdad me gusta La verdad Nada más que añadir Ahora al top 20 Chicos nos metemos ya En el top 20 El gran top 20 Aquí si que están Las skins más tops A mi parecer chicos Vamos con el top 20 El líder panda Es una skin muy cute Como se dice Muy bonita Muy alegre Cuando quieres matar con alegría En Fortnite Pues yo me pongo A la skin del panda Vamos con el top 19 La carroñera Esa combinación de color negro Y lila Me encanta chicos Aquí la estáis viendo Me encanta a mi Es una skin favorita Y bueno Por eso está en ese top 19 En 18 tenemos aciclo Nada más que añadir 17 tenemos la skin de oro Chicos Cuando la sacaron fue un auténtico Boom Esta calavera dorada Me encanta chicos Es de mis skins favoritas también Creo que No la he visto mucho últimamente Pero creo que ha sido Una de las skins más hypeadas Vamos ahora con el vikingo magnus Una skin que tenía que estar en top Por ser legendaria Y por ser tan chula Como representan los vikingos Otra skin que tenemos por aquí chicos Es ni más ni menos Que la skin chicos Del joker O sea una skin hypeadísima Cuando salió en la tienda Hypeadísima No se ha podido ni comprar con pavos Hemos tenido que pagar Por tres skins Pero me encanta la skin del joker O sea está muy guapa Luego tenemos por aquí A otro Como si no A venon Que también mola bastante Tenemos aquí Ironman A Brutus Y tenemos por aquí A Midas Esto sería mi top Hasta llegar al 11 Ahora vamos a meterse en el 10 Ahora si que nos metemos en materia Midas top 11 Chicos diréis Porque Midas no está en el top 10 Midas es una skin super guapa Si Midas ha sido una skin muy utilizada Porque era el top 10 Del pase de batalla Pero vamos a ir chicos Con el top 10 Para mi El top 10 es sin duda La skin de golfers O sea una skin que puedes combinar muy bien Una skin que está muy guapa Que mola mucho Que ha dado innovación al Fortnite Ahí con la comida Que nos podemos echar el sirope por encima Me mola muchísimo O sea a mi parecer Ya sabéis que es un top A mi parecer Vamos con el top 9 Gelatinoso Me encanta Top 8 La renegada O sea cualquier estilo de renegada A mi me flipa O sea creo que es una skin Que tiene que estar dentro del top 10 O sea es increíble Que os he puesto la skin Que más me mola a mi De la renegada Otra skin top 7 Serie de ídolos Tenemos a Ninja Lachlan no va a estar Ni los El Fruit Así que olvidaros Pero Ninja Así que está en este top O sea Ninja La skin de Ninja Es muy representativa chicos Fue la skin Que dio ese hype De decir Hostia una skin De un creador de contenido No sé que no sé cuántos Está muy guapa la de Ninja Ahora vamos con la 6 chicos Chica Galaxy ¿Vale? No la pongo a nivel Del Chico Galaxy Simplemente porque Chico Galaxy Quiero mucho más hype Pero la pongo a nivel visual Igual que la de Chico Galaxy Es muy bonita O sea me gusta mucho Yo la usaría personalmente Pero no la pude comprar chicos Vamos con el top 5 Héroes chicos Cualquier superhéroe Yo sé que mucha gente Lleva al superhéroe Sean noobs, pros, cojos, mancos Calvos, no calvos Es una skin que tienes que tener Tío O sea con la varita Es una skin que tienes que tener La skin del superhéroe La tenemos que tener Porque es una skin Que representa muy bien Lo que viene siendo La tienda de Fortnite Entonces es una skin Que hay 200 estilos Y que está guapísima Aquí tenéis un estilo Aquí tenéis otro Aquí tenéis otro héroe Y aquí tenéis otro Ya está Y ahora chicos Nos metemos en el top 4 Tenemos a la sirena Gente No voy a hablar de ella La he metido aquí Por simplemente Porque es de las más utilizadas He buscado la skin más utilizada Si es la segunda más utilizada No sé por qué Porque yo no veo ninguna sirena Pero bueno Aquí está Me gusta Pero sin más Y ahora entramos al top 3 Mis top 3 skins Mastery Heart Chicos Tenemos como top 3 La skin de cristal Me encanta Como top 2 La skin universo Que regalan con el club Fortnite O sea me parece una skin Muy muy bonita Muy bonita Pero muy bonita Con su mochila del universo Con su pico del unicornio Me parece una sacada Una mejora de las skins Que había antes Y el top 1 chicos Como no ¿Quién iba a ser el top 1 chicos? ¿Quién no ha tenido un Galaxy chicos? La skin Galaxy gente La skin más hypeada De la historia de Fortnite La skin que más hemos querido conseguir Una skin súper exclusiva Y para mí La mejor skin sin duda Si os ha molado el vídeo Dejar un like Dejar un comentario Y hasta la próxima Chau chau ¡Gracias!